Hermana, Dios te tenga hoy en tu santa gloria. Indomini Patria. Hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo. Así es como padres de familia, que se representa la actitud de unos hijos ante su madre. Nosotros, hijos presentes, valoremos a nuestra madre, porque sola es su única. Y cuando se pierde, nosotros sabemos que nunca hemos valorado a nuestra madre. Así es que, en este momento, pidan perdón a su madre. Gracias.